HTV Inter, HK Lone, Barcelona, L3S Yo, me alejo de la realidad, en busca de la verdad Sabiduría infinita oculta en la ciudad Dime quién está, tal vez ya se fue Nadie más queda, todos perdieron la fe Esas putas no tienen poder, quieren joder Muevo ficha y van a perder Yo, lo tengo todo preparado La gente está activa para mi golpe de estado Chasqueo los dedos y te pongo precio Otro renecao, otra vida más de necio Fuck that, te queda claro Brim Lucha con cabeza y sutileza en su ring Yo, el L3S es un falla Guerreros del cambio te mantendrán a raya Amor, infinito Odio, infinito Amor, infinito Odio, infinito Amor, infinito Verás es que me oprime el respirar Una vez más en el espiral Calma, en el ojo del huracán alarma Se dispara mama y on calma Poniendo tinta al drama y no sana Y mañana no sé, hablando con Lucifer Lucifer, ya me las fumé En mi gimnasio mental, dándole forma Palabras transforman, hechas en dichos y daño En forma de puñal en mi espalda Heridas que autoinflinjo y plinco Slipknot, desvario Echando en falta sus besos y en sobra sus gritos Me explico, me expreso Si pesa lo que cargo mi camino Princesas, besaron a este sapo veneno Y preguntaron sin querer saber la respuesta La respuesta pesa infinito Amor, infinito Odio, infinito Amor, infinito Odio, infinito Niño, cafeína Mi nombre H. Calones El E3S es el récord, la familia Amor, infinito Muchazo, bitch Odio, infinito 20 estudios Dos de puta Bitch Muerte, bitch Muerte, monsieur Muerte, bitch Mustafa Gracias.